Yo lo dije anteriormente, el señor Eddie Juagua Rivera en el Bajo de Puerto Rico, Willy de Perú, Mario Ochoa en el Timbal de Colombia, Freddy Lugo de Puerto Rico, Easy de Puerto Rico, Raf de American Section, J.B. Scott, David Katasky, y el nicaragüense allá en el trombón, José Manuel, y dice... Oiga maestro, estamos internacionales, afecto y cariño, Cali Alemán y un servidor Germán. Mi querido amigo cantaba con el conjunto libre hace muchos años, Germán, el único, mi hermano, y dice... Muñeca, quiero que me perdones, Muñeca, que no lo hago más. Me encontrarás desde las brasas de otra nena, sobre versiones que no valen más. Muñeca, a mí te quiero mucho, y si vuelves tendremos felicidad, te daré mi cariño y mi tensas, y te juro que no lo hago más, ay muñeca, y yo te juro que no lo hago más. ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Ábre que voy! ¡Ay mi muñeca, perdóname! ¡Ay mi muñeca, perdóname! ¡Ay mi muñeca, perdóname! ¡Perdóname, perdóname, perdóname! ¡Ay mi muñeca, perdóname! Desde hace tiempo que he visto cantándome. ¡Ay mi muñeca, perdóname! ¡Nada que entiendan qué rico es! ¡Ay mi muñeca, perdóname! Si lo que traigo es salsa, mamita, con baby Ay, mi muñeca, perdóname Muñequita, muñequita, qué rica que es Ay, mi muñeca, perdóname Desde hace tiempo que traigo mi ropa con baby Ay, mi muñeca, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname Si lo que traigo es salsa, con baby Ay, mi muñeca, perdóname Como te quiero, como te adoré Ay, mi muñeca, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname Desde hace tiempo que vengo tumbando el bebé Ay, mi muñeca, perdóname Si lo que quiero, mami, te fumo con bachán Ay, mi muñeca, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname audience firman Ay, mi muñeca, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname Muñeca, 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 perdóname Muñeca, muñeca linda, muñeca linda, muñeca linda, muñeca linda, muñeca linda Como te quiere y te adoro, qué rico que es Ay, mi muñeca, perdóname Que se oiga esa clave Ah, 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 ah Y que nadie se conoce, por favor Máquina, que lo que traigo es una máquina de sabor Y vuelve, de Puerto Rico, débil, guagua Rivera, para gozar y bailar ¡Vamos! ¡Viva papá! Máquina, que lo que traigo es una máquina de sabor Abra, abra, por favor ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!